Hola gente, bienvenidos otro día más, soy Kiselle Y bueno, estamos aquí en World War Plains Y bueno, visto lo visto, no he visto muchos vídeos, digamos, del IL-2 O sea, el tier 5 avión de ataque, o sea, el bombardero ruso de tier 5 Pues yo ya tengo el tier 6, el IL-2 B Y bueno, no he visto muchos vídeos, como había dicho en YouTube Así que, la gente que no sabe de los bombarderos, vamos a enseñarles Como son Gira un de culo O sea Miramos lo que gira Es gira fatal Fatal, fatal, fatal Está claro que no están hechos Para matar otros cazas Bueno, si se te ponen delante O si te estampan por detrás O por delante Tú no sueles morir Ellos sí Vale, parece ser que mis aliados Van a cargar ese punto Vamos para este Hay un bug Bueno, un bug No es un bug Pero si vas muy pegado al agua Tiras a la bomba Y el objetivo que viene detrás Se chupa la bomba Aunque esté Digamos a un rayo de 100 metros Más o menos Por decirlo así Se muere Al instante Porque una bomba Recordad que De 250 Creo que si no me equivoco Quitan 5000 de daño al edificio Objetivo dañado Primero destruido Objetivo destruido Vamos a destruir Lo máximo de objetivos posibles Que es la misión de bombardero Vamos a tirar lo que sí Ya debería estar Perfecto Objetivo destruido Dos misiles Un poco de metralla Perfecto Objetivo destruido Un misil Metralla Vale Vale, me está haciendo un caza No me está dando de momento Vamos a mantenernos a distancia Un misil Vale Se ha separado bastante Objetivo destruido Esperamos si lo tengo detrás No tengo la metralla de atrás avanzada Lo tengo bastante de serie Vale, lo han destruido Me ha ayudado mi aliado Bueno, vamos a cargarnos El edificio principal Yo creo que debería Bastar ya a esta altura Con dos bombas Se va a tomar por saco El edificio principal Te afectan a ti mismo Creo Eso creo yo No me ha pasado nunca De lanzar una bomba Y Que te haga daño Tu propia bomba No me ha pasado nunca Cuando digo nunca Es nunca No sé si Pueden afectarte Tus propias bombas Pero bueno Un recup Tampoco no he dicho En ningún video Venga tío Por favor Lo dejó uno de vida Bueno Tengo un récord Que es como el anterior El de tier 5 El L2 A secas Es que me venía un El Creo que era el Semibombardero De tier 6 Alemán Me venía Pasó justo por debajo mía Yo le había apuntado Un edificio Disparé la bomba Y justo Va el tío Se me cruza por debajo Vamos a tirar la última Misil Justo me pasa por debajo Y le da mi bomba De lleno O sea Justo Mi bomba había salido De Del avión Y le da de lleno A mi no me pasó nada El se murió entero Y fue bastante Digamos Épico Voy a dejar que Tille la bomba Un poco de velocidad Ya se me caigo Destróyelo Perfecto Llevamos 12 Si no me equivoco Creo que hay un récord Al matar 14 Ya tengo varios Y bueno No puedo entender Que está haciendo mi equipo Como vamos 20-22 Pero bueno Creo que está perdida La partida Pero bueno Yo he cumplido mi parte Y es lo que Hacen estos bombarderos Por decirlo así Ya que no pueden Hacer otra cosa Perseguir aviones Es una tontería Para la unión Que sirven Es para destruir Objetivos terrestres Y si los destruyes Claro está Vas ganando puntos arriba Tendrías supremacía Y ganarían la batalla Por eso Pero bueno En este caso No va a ser así Te voy ni a destruir esto Se va a calentar la arma Me vienen dos aviones Los supergarantes Ni de coña El motor está dañado Pues nada Bueno esto es todo Si uno contra cinco Le dice el nuestro Hombre No es la primera vez Que Que yo venzo a cinco Por decirlo así Ya se me ha dado situaciones De que yo estoy Contra cinco rivales enemigos Y de repente Quedamos uno contra uno Por el simple hecho De que se chocan Cuatro de ellos Entre ellos Lo cual es un poco Ridículo Pero bueno Es verdad Me ha pasado varias veces ya Por eso nunca Hay que perder la esperanza En este juego Sobre todo si tienes un caza Que gire bien Como es el Jack Uno Que gira bastante bien El Jack Se lo carga Y bueno No creo que Creo que lo vamos a dejar aquí Porque Lo tiene muy complicado Lo tiene imposible Pero Tres contra uno Puedo matar ahora a otro Y tal como había dicho Ah Que bien se lo han hecho Se ha cargado a seis Yo trece edificios Me han dado igual Este logro El mazo terrestre Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado Suscribiros Y hasta luego Y hasta luego Tres contra uno Tres contra uno Tres contra uno